Buenas noches, don Javier. Encantado y saludable. Muchas gracias por acompañarnos. La verdad es que se ha producido una situación curiosa. Ustedes han organizado esos dos minutos de silencio en las Cortes Valencianas en señal de repulsa a este último crimen de violencia intrafamiliar. Pero, curiosamente, ningún otro grupo parlamentario les ha acompañado porque la víctima no era una mujer. Sí, así es, efectivamente. De hecho, esta mañana había dos comisiones en marcha en las Cortes y la presidenta de una de estas dos comisiones ha dicho expresamente que nunca se iban a manifestar si la víctima no era una mujer. Nosotros, como grupo parlamentario, como Vox, hemos invitado a todos los demás grupos parlamentarios para que nos acompañaran, igual que nosotros también nos manifestamos cuando la víctima es, efectivamente, una mujer, porque no hacemos distinción entre hombres y mujeres. Nosotros solamente distinguimos entre víctimas y culpables. No se han dejado solos, no han permitido incluso que algunos compañeros nuestros que estaban en esas comisiones pudieran salir y acompañarnos. Cuando se hace un receso por cualquier motivo, hoy no se les ha permitido salir y como si no hubiera ocurrido nada. Efectivamente, nosotros creemos que no hay un ADN de hombre malo, no hay unos cromosomas que nos hacen más o menos distintos, o seamos hombres o mujeres, en cuanto a la capacidad de ser violentos o no, en cuanto a la capacidad de ser víctimas o ser culpables. Y nosotros siempre, siempre estaremos con la víctima y siempre estaremos contra el culpable. Es más, como hemos dicho también esta mañana y decimos insistentemente siempre y decimos en todas partes, nosotros pretendemos incluso que cuando se producen estos tipos de violencia tan execrable en el ámbito familiar, en el ámbito doméstico, se endurezcan las penas, incluso se pueda llegar por un asesinato, se pueda llegar a la cadena perpetua o prisión permanente, algo que ninguno de los demás comparte con nosotros. Luego dirán que ellos defienden a las mujeres. No, ellos lo que defienden es la maquinaria, esa industria, por desgracia, creada a base de colectivos e infraestructuras que viven del suplicio del dolor de las víctimas. Este acto que han celebrado esta mañana, reivindicando que la violencia no tiene género, tenía lugar en las Cortes Valencianas, en el mismo día en que se celebraba sesión de la Comisión de Recuperación, de Reconstrucción. Cuéntenos cómo están funcionando los trabajos de esa comisión. Bueno, la Comisión de Reconstrucción exactamente la tengo mañana, yo soy el portavoz en esta comisión, aunque, bueno, algunas comparecencias se hacen en otras comisiones ya ordinarias, pero bueno, la Comisión de Reconstrucción exactamente es mañana, y bueno, pues la Comisión de Reconstrucción lo que está demostrando es que lo que ya dije el primer día, esto es un paripé, empezando porque las propuestas de comparecientes, de expertos que proponíamos la oposición, no fueron aceptados ni uno solo de ellos, los que presentaron Ciudadanos, PP y Vox, cada uno con su plan de trabajo, el botánico, el tripartito que gobierna la Comunidad Valenciana, no aceptó ni una sola comparecencia de las propuestas por nosotros, Ciudadanos cedió y se sumó también a las propuestas del tripartito, y los demás nos vimos, pues bueno, que teníamos que atender y escuchar a los supuestos expertos propuestos por el botánico, por el gobierno de Chimo Puig, con los separatistas de Compromís y con Podemos, y lo que está haciendo, pues es lo que nos imaginábamos, los expertos son los que ellos han elegido ya con una visión sesgada, con una visión absolutamente totalitaria, y lo digo con base, es decir, nadie de los expertos propuestos por el botánico ha planteado cómo salir de esta situación de emergencia social y económica tan grave, sufrida o como consecuencia de la crisis sanitaria tan grave en la que nos encontramos. Lo que han hecho ha sido, con ocasión de, aprovechando esta situación, hacer propuestas de lo que es su plan para el futuro, esa nueva normalidad, ese nuevo orden mundial que nos están anunciando. El último día, la semana pasada, por ejemplo, los ecologistas o los altermundialistas de Atac nos estaban proponiendo un futuro absolutamente reconocido, nos estaban proponiendo un futuro en el que se acabara con la vieja economía, nada menos que la vieja economía era la culpable de todo y había que acabar con el esfuerzo, había que acabar con el afán de superación y crear una sociedad absolutamente pública, absolutamente subsidiada, recordándonos algunos planes quinquenales de los gobiernos, los gobiernos de Rusia en sus peores tiempos y sus satélites que no quisiéramos recordar. Es una verdad pantomima, se lo digo con toda la fuerza de que soy capaz y simplemente seguimos ahí, seguimos ahí para poder denunciar estas barbaridades. Señor Ianos, estamos teniendo algún problema en la comunicación, pero no quiero dejar de aprovechar que nos acompañe usted para hacerle alguna pregunta de actualidad de la Generalitat Valenciana relacionada con la educación. Tengo entendido que la Consellería de Educación ha enviado una carta a los padres de aquellos alumnos que han solicitado la exención del valenciano para advertirles que sus hijos pueden estar en una peor situación que otros. ¿No es un poco nazi eso de señalar a los padres que piden educación en castellano? Es absolutamente inaceptable. El contenido de esa carta que han enviado es el mismo toda una coacción, es lo que se podría llamar absoluta extorsión. Fíjese que lo que se les está diciendo en esa carta a los padres, lo tengo aquí anotado, es que el niño, si opta por los padres, por sus hijos menores, si optan por la exención del valenciano, que no es valenciano, es un catalán impuesto a nuestra comunidad valenciana, no tendrán nota oficial en la tercera evaluación. Por lo tanto, su esfuerzo no se verá recompensado. No se les convalidarán los cursos de la ESO por el certificado elemental de conocimiento del valenciano. Eso es lógico. Pero lo más grave, cuando todavía estamos debatiendo la nueva ley de función pública, en la que se quiere poner como condicio sine qua non, como requisito indispensable del conocimiento del valenciano, pero que todavía no ha sido aprobada esa ley de función pública valenciana, nada menos que se les dice ya, no tendré el requisito mínimo para desarrollar la función pública en las administraciones de, agárrese don Javier, comunidad valenciana, Cataluña y Baleares. Y vamos allá. Y no podré competir en igualdad de condiciones con mis compañeros en la empresa privada. Esto usted lo ha calificado como un régimen nazi. Yo lo califico como asunto del comunismo puro y duro que Lukács y Gramsci quisieron instaurar hace ya un siglo y que es la hoja de ruta de este tripartito que tenemos en la comunidad valenciana. Le pido gran brevedad porque, como le digo, estamos teniendo algún problema en la comunicación, pero cuénteme algo más. También la Consellería de Educación se ha inventado una nueva asignatura, algo así como cultura digital, en la que pretende adoctrinar a los niños acerca de la nueva verdad, lo que son fake news, lo que son bulos. ¿No da la impresión de que lo que se pretende es justamente eso, un adoctrinamiento para decir que solo la verdad es aquella que a nosotros nos interesa? Así es. Usted recordará, don Javier, perfectamente la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Algunos ya lo advertían que no son polvos estos lodos. Esta asignatura que en principio parece completamente inane, que no va a producir ningún daño, lo que tiene detrás es generar nuevamente los que son buenos y los que son malos. La confrontación, las dos, España, las dos visiones de la sociedad, pero las dos son el pensamiento único que nos quieren imponer y los que queremos que nuestros hijos tengan un pensamiento crítico. Por eso hablan del discurso del odio, por eso hablan de las fake news, y solamente habrá odio cuando ellos lo califiquen así, y solamente serán fake news o bulos lo que ellos consideren. Es evidentemente una doctrina civil, es una doctrina de Estado, y nosotros desde luego vamos a pelear desde las Cortes Valencianas para que esto no siga adelante. Don José María Llanos, portavoz adjunto de Vox en las Cortes Valencianas, muchas gracias, como siempre, por atender la llamada de los intocables.